¿Qué tal amigos? Esto es Estilocracia, les doy la bienvenida y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Hemos creado una nueva sección de ventas y hemos dado con una experta que les quiero presentar a ustedes en el siguiente vídeo enseguida para que nos hable de negociación y ventas. Por favor, espero que la reciban con el mismo gusto que nos han recibido a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Hola amigos, Ricardo, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues de nuevo aquí como cada semana dándoles un consejo para aprender a vender su marca o servicio o aprender a venderse a ustedes. Hoy tengo un consejo lindo, me encanta este y es muy bueno, por favor pongan atención. Se llama el reto de los olvidados. Si ustedes ya tienen experiencia en esto de las ventas, estoy segura que han ya prospectado una lista infinita y de esa lista infinita han hecho una cantidad de llamadas a las que les han dicho no, no, no. Sabemos que de cada diez que vayamos a ver o de cada diez llamadas que hagamos, solamente uno es el que nos va a comprar. Por lo tanto, es importante que tengamos esa facultad de poder aguantar esos nueve nos porque recuerden cada no nos acerca más al sí. Bueno, de todas esas clientes que nos dijeron que no, nos vamos olvidando, efectivamente. Ese banca, no, pues ya me dijo que no, pues ya, ¿para qué lo quiero? No, a ver, ojo, tenemos que seguir presentes, ¿ok? De alguna manera, mandando un mail, diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, pues te mando esto, ¿no? Una información importante que tiene tu página. Oye, vi algo que salió de publicidad que puede ser importante para tu negocio. Estar ahí, estar ahí. Pero, ¿qué pasa si de repente sí hay alguno que no volvimos a tocar? Les doy una herramienta buenísima para que sepan cómo acercarse de una manera que va a impactar a la gente. Agarran el teléfono, me marcan y le dicen, hola, ¿qué tal? Habla Marupan Aníbal. Oye, sí, no te hablo para venderte nada. Lo único para lo que te hablo es para preguntarte, ¿por qué no me volviste a comprar? ¿O por qué no me compraste la vez que fui a verte? Solo quiero saber, quiero ponerlo en mi lista, quiero entender qué fue lo que no te gustó, me va a ayudar a mí para ser mejor vendedor y solamente quiero saber si el problema fue yo, mi servicio, qué fue lo que me falló. ¿Me harías un gran favor si me lo dices? Todos los clientes muestran una recepción enorme ante una persona que está pidiendo ayuda para crecer. Entonces, en el momento en que le sigan el no, si hay una razón válida de decir, pues no, porque no era el precio, estaba carísimo. Van a entender y van a decir, bueno, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Pudimos haberlo negociado. Es que no te prestaste para ello. Y pueden en ese momento retomar el tema. Puede haber mil respuestas, miles. Unas que les van a servir para retomar la venta y otras para entender qué fue lo que les falló. Así es que amigos, ese es el consejo de hoy. El por qué no me compraste. ¿Ok? No lo olviden, de verdad, pónganlo en práctica y me encantaría que me escribieran diciéndome, María Eugenia, efectivamente, hice mis llamadas, pregunté y me contestaron esto. Y si quieren saber qué hacer, escríbanme y yo les diré, ok, vete por aquí, vete por allá y yo les ayudo. ¿Qué les parece? ¿Buen trato? Ok. Les mando un beso enorme, Ricardo. Seguimos en contacto y los espero la próxima semana.